10, izquierda 8, no morder, 30, izquierda 7, 10 y una izquierda 4 más 30, izquierda 4 más 30, vamos a una derecha 4 para izquierda 8, esta es la derecha 4, para izquierda 8, para derecha 8, para izquierda 8, para derecha 7, para izquierda 8 y para derecha 6 más 20. Izquierda 6, 30 y una derecha 8, 30, derecha 8, 30, ojo frenando, izquierda 3 más, tope 50, izquierda 8, 20 y otra izquierda 8, 10 y luego después de la segunda izquierda, una izquierda 3, 30, derecha 3 más 10, derecha 3 más 10 y vamos a otra derecha 3 más, tope 30. Izquierda 8, 20, derecha 6 más 30, derecha 7, larga 20, esta es la que llegamos, derecha 7, larga 20, izquierda 6 más 20, cambio de alfalto, de carretera, perdón. Izquierda 2, redonda tope 20 y vamos a una derecha 8, 30, una izquierda 6 más con F30, una derecha 7 más para una izquierda 7 más 10, izquierda 7, 10, izquierda 7, 10, vamos a una izquierda 7, 10 y una derecha 8, 20. Vamos a una izquierda 6 más para una derecha 6 que se cierra 5 más, para una izquierda 4, para una izquierda 4, izquierda 4, tope salir abierto 20 metros. Izquierda 7, 20 y un restante poco por izquierda 10, vamos a una derecha 4, tope salir poco abierto y una izquierda 7, salir cerrado para una derecha 4, izquierda 7, salir cerrado para una derecha 4, izquierda 2 más 20, izquierda 2 más 20 y una derecha 3 más, tope 20. 20 metros, derecha 5 para izquierda 3, derecha 5 para izquierda 3, más 20, una derecha 5 más que se cierra 4, derecha 5 que se cierra 4, 10 y una izquierda 6 más que se abre a 7, tope 30, derecha 8 y ojo frenando izquierda 1, ojo frenando izquierda 1, tope 30. Vamos a una izquierda 4, buena tope, izquierda 4, buena tope 80, derecha 7, 30, derecha 7, 30 y otra derecha 7, 30. Rasante poco por izquierda 10 y ojo frenando una derecha 3 más, tope 50, derecha 3 más, tope 50, ojo frenando izquierda 1, tope 50 y vamos a un rasante por centro 30, rasante por centro 30 y una derecha 7, 30. Derecha 7, 30, una derecha 6 más 10, derecha 6 más 10 y una derecha 6, 20, una derecha 6, 20. Izquierda 4, 10, izquierda 4, 10 y una derecha 5 más 50, derecha 5 más 50, izquierda 3 más, tope 80, izquierda 3 más, tope 80 metros, 80 metros. Izquierda 6 más, ojo izquierda 6 más 10 y ojo derecha 4 más, derecha 4 más, 20, sucia. Derecha 5, tope 20 y ojo frenando una derecha 2, 10, derecha 2, 10 y una izquierda 4 más. Derecha 4 más, izquierda 4 más, una izquierda 1, izquierda 1, 50. Derecha 5 muy larga, 10, derecha 5 muy larga, 10, una izquierda 6, derecha 5 muy larga, 10, muy larga 10 y una izquierda 6 muy larga que se abre a 7, se abre a 7, 20. Derecha 8, 20, derecha 8, 20 y izquierda 5, izquierda 5, 10, izquierda 5, 10. Derecha 6 muy larga para izquierda 4, derecha 6 muy larga para izquierda 4 más, tope, izquierda 4 más, tope 20, derecha 6 más, 10, derecha 6 más, 10 y una izquierda 7 muy larga, un rasante poco por izquierda 150, rasante poco por izquierda con 150, ojo derecha 3 frenando, frenando, derecha 3 más, doble que se cierra a 4, 3 más, a 4, se abre a 4 en eucalipto. Izquierda 3, 10 y derecha 1, izquierda 3, 10 metros y derecha 1, derecha 1, 20 metros. Vamos a una izquierda 4 que se cierra a 3 más, izquierda 4 que se cierra a 3 más, 30, se cierra a 3 más, 30, derecha 6, 20, izquierda 5 más, 10, rasante por centro 10 y derecha 6 más, ojo patina, derecha 6 más, ojo patina, 20 metros. Derecha 7 para izquierda 3 más, larga que se abre a 4 más, 3 más, izquierda 3 más que se abre a 4 más, derecha 4 más, 10, derecha 4 más, 10, otra derecha 4 más, tope, larga 30, una izquierda 4, 10, izquierda 4, 10 y ojo frenando, derecha 1, 20. Esta es la izquierda 4 y ojo frenando, derecha 1, 20 metros. Izquierda 8, tope 100, derecha 8 aguanta 10 y ojo frenando, derecha 6 más, 10, ojo frenando, derecha 6 más, 10, esta es la derecha 6 más, 10, izquierda 4, izquierda 5, 20, izquierda 5, 20, derecha 4 más, 20. Vamos a una derecha 4 más, 20 y ojo frenando, una derecha 1, 30, derecha 1, vamos a una derecha 1, 30, derecha 7, salir cerrado para izquierda 2, izquierda 2, redonda 20. Abrir si no morder para una derecha 2, izquierda 2, una derecha 2, vamos a una derecha 2 que se abre a 3 más, derecha 2 que se abre a 3 más, no morder, no morder, 10, larga, izquierda 2, tope, izquierda 2 más, tope, derecha 3 más, para izquierda 2 más y meta. izquierda dos más tope derecha cinco ojos de cierra meta